Estrella Media Podcast. Estás en Al Chile con Marlín Quinto. Oye, yo de verdad, se me hace bien increíble cómo una tanga puede causar tanta en los hombres. O sea, que los hombres se existen por ver calzones. Pues, o sea, yo no podía creer. Bueno, el caso de Bill Clinton y Monica Lewinsky, pues obviamente fue en los 90. Yo la verdad estaba morrilla y no entendía qué tan grave. Entonces, ahora que tengo el libro y lo empecé a leer, dije, no podía yo creer que fue por una tanga. O sea, Monica Lewinsky dijo, ay, está guapo el presidente, ¿cómo puedo llamar su atención? Y dice, un día traía un pantalón que se me estaba bajando y se me estaba... O sea, que no era ni con falda. No, era un pantalón. Y que se le estaba medio, o sea, que lo traía abajo y se le miraba el calzón, la tanga. O sea, dice, entonces, en vez de subirme el pantalón, me subí la tanga para que se me mirara y le pasé al presidente. Y le llamó la atención, que le dijo, oye, ven, ven para acá al cuartito. No, 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 no. Lo que pasa es que lo que yo decía de que a veces miramos y comparamos, es porque una de las cosas que las damas hacen es sentarse bien para que cuando andan con falda, para que no se le vean los calzones, ¿verdad? Ah, sí, que cruza la pierna. Yo por eso pensé que eso era lo que había pasado, pero ahora me dices de que se levantó la tanga y prácticamente se le metió, y ya le vio todo el traste. Bueno, la tanga siempre va al medio, o sea, va al medio. Pero aquí al lado, pues se levantó más lo de al lado, entonces el pantalón iba caído, y de ahí el presidente no se pudo contener, y es lo que yo digo a los vatos, neta, la tanga provoca eso. Vamos a la yalanas telefónicas. Estamos en el 818-563-1055 y en WhatsApp 818-468-6607. Vamos a ver quién está por ahí. Hola, buenas tardes. Y bueno, habla Daniel, acá de Pacoima. Daniel de Pacoima. ¿Te gusta darle los calzones a las mujeres, Danny? Claro que sí, ¿cómo no? Es lo más sabroso que hay. ¿A poco? Entonces, ¿se puede decir que tú comprendes por qué Bill Clinton cayó con la Mónica Lewinsky? A wewis, mija. ¿Qué es lo que sienten cuando ven, o sea, que se le ve a uno el calzón? Algo pasa en la cabeza que se sube la sangre para todos lados y pues pasa. Ay, no lo puedo creer, oye. Pues fíjate que eso fue, o sea, yo de repente así digo, ah, pues se nos ve el calzón, o sea, o de repente pues te acomodas ahí la ropa y eso, pero hay veces pues que no quiere uno enseñar y si se ve, pues este, se ve la tanga. Sí, mija, sí, mija, sí, yo nada más veo tus fotos y igual me pasa. Ay, Dios. Ay, Danny, pues bueno, te mando un saludo y hay que comprender entonces lo que el presidente que al final del día no dejó de ser hombre. Sí, no nada más el presidente, Kobe, Brian, ni una lista infinita de hombres que pasamos por eso y no sabemos ni por qué pasa. Mujeres, eso tiene el control. Oye, ustedes, yo no puedo, es que neta, yo no puedo creer que una tanga haya provocado eso y la infidelidad y de ahí le dijo. Eso y más. Sí, tuvo que ser algo más. No, obviamente, pues ya de ahí, pero eso, o sea, la tanga le abrió la puerta para que el presidente le dijera, oye, ven, ven acá y le empezó a decir, mira, los fines de semana puedes venir estos días, yo voy a estar aquí y ella dice que no, ni siquiera hablaban cuando se encontraban, que luego, luego le daba sexo oral. Ay, ¿y quién a quién? No, pues ella a él. Pues todo y ella no decía no. Oye, no, y deja de eso, que el presidente tomando decisiones por teléfono y ella ahí dándole placer. Ay, ¿cuánto billete va a hacer con ese libro? No, 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 pues el libro ya está viejo, pero yo lo acabo de descubrir, a mí se me hizo así como algo bien increíble, dije, no lo puedo creer, pero bueno, así los hombres. Bueno, pues un saludo para todos los de Pacoima, que me están oyendo. Arriba, Pacas, Dani. Gracias. Arre con la que barre. Ay, vámonos. Estás en Al Chile con Marlín Quinto. Ay, chicos, yo se me hace, bueno, feliz viernes, el long week. Bueno, lo siento como que es un long weekend, pero es un viernes, pues, de 5 de mayo, nuestro evento en la Plaza México. Lleguete, perdón, llegue temprano, 11 de la mañana, van a estar dando las bandas para que pueda usted tomar, porque va a haber happy hour, va a estar las cervezas en especial. Ya sabe que lleve su Uber y tome con responsabilidad, va a haber brincolines para los niños. Todo esto a partir de las 11 de la mañana en la Plaza México. Paquita, la del barrio, pues, es el broche de oro. Eso, así que llámenos al 818-563-1055 y en WhatsApp, 818-468-66-07-TANGONES. Oigan, y a mí se me hace bien increíble cómo de verdad a los hombres sí les llama mucho la atención el que una mujer se le vea la tanga, o sea, el calzón. Yo no sé si es igual cuando es un calzón, o sea, si es una tanga o es un calzón más conservador, no sé cómo llamarle, un bikini, ¿verdad? Como el calzón bikini que les llama tanto la atención, tanto para meterse con esa mujer o ir a decirle algo. Digo, en el caso de Bill Clinton que cayó por la tanga. O sea, la tanga abrió la puerta para que él ya le tirara el rollo a Mónica Lewinsky, que tenía 22 años. O sea, claro que la morra no iba a estar bien también para tomar decisiones. Vamos a las líneas telefónicas, ¿te llama tanto la atención ver la tanga de las mujeres? Oh, ahí está, ahí está. No, estoy diciendo que sí es cierto de eso y que tú también tienes un poquito de culpa. Porque gracias a Dios, cuando hoy que te voy a ir por cooperación, que estabas enseñando tu abdomen ahí, que te marca la tanga y todo, tú también tienes la culpa, pues, nos dan ideas a los hombres para poner más cachobones. No, pero a mí porque me andaban diciendo unas viejas que tenía dos ombligos. Ay, sí, la dejaron bien pirata con dos ombligos. Tenía el de atrás y el de adelante porque ya hicieron cuatro lejas latinadas. Ay, joles, híjoles, ¿cómo son ustedes de verdad, muchachos, eh? Ay, no, es que la imaginación es todo, ¿no? Sí, yo por eso entiendo a mi big cliente, que por eso voté por él, la lástima que nos sacaron con ese speech. Ay, 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 hijo. ¡Sale, vale, pues! Ya está, ahí con cuidado. ¡Felicidades 5 de mayo para todos! ¡Bien! Ay, no puedo yo creer, de verdad. Y fíjense, por ejemplo, hay vatos que cuando vas a la lavandería te roban tus calzones. O sea, cuando uno va a la lavandería y se descuida uno porque uno mete la ropa a secar o lavar y todo eso, entonces ya la tienes ahí en la secadora y dices tú, ay, voy a ir a la tienda a comprar algo, no te das cuenta y de repente se te queda ahí un calzón o algo. Y ahí es donde dicen, ay, ¿sabes qué? Pues ahí dejó un calzón ahí. A ver, vamos a las líneas telefónicas. Buenas tardes. Hello. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Juan Ulloa. Juan Ulloa. ¿Usted también le llama la atención ver los calzones o no? Pues, mire, yo soy un hombre, no un sal. Ajá. Es muy natural que yo tenemos esa... Ese morbo. O sea, morbo o picardía o... ¿Curiosidad? Curiosidad también. Sí, sí, sí. ¿Y varía? Varía, por ejemplo, si es, por ejemplo, si no es una tanga, pero es un calzón más como bikini. ¿Es lo mismo? Depende del lugar, yo creo, ¿verdad? Ajá. Yo creo de donde estés. Es una playa ya... No te motiva mucho porque es bastante, es muy chusa. Oh, porque son muchas... Pero es un lugar... Ah. Es un lugar como en un baile y de repente una posea. Pero allá no dejo uno. Oh, que... Ay, ¿por qué se ven tan malas las llamadas? Oigan, ahí estoy descifrando lo que está diciendo. Ok, si es en una playa, obviamente no, porque hay muchas tangas, muchas nalgas y todo. Pero si es en un lugar... Sí, ya no se entiende exactamente, ahí obviamente ya no se funciona. Oh, mira, qué interesante, hombres, qué interesante. Entonces, por ejemplo, si vengo yo aquí al trabajo y de repente el pantalón me queda a la cadera, entonces yo me agacho y se me ve la tanga, es como más, llama más la atención que en otro lugar, ¿no? Sí, lo inesperado nos provoca más. Oh, entonces, fíjate, estoy aprendiendo que es bueno dejar algo para la imaginación, entonces para que el hombre esté como ahí tratando de curiosar, ¿no? Ah, bueno. Pues, muchachos, chicas, hay que aprender porque a veces uno no deja nada a la imaginación o si uno va a mandar una foto, recuerden no sacar su cara porque luego salen en todos lados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sale mal hijo, gracias! ¡Qué bueno! Teléfono en cabina. 8-18-563-1055. ¡Márcale a la voz alona! ¿Sí, bueno? Buenas tardes. ¿Ya qué buena? Sí, y aquí habla Marlene, ¿con quién hablamos? Habla Jorge, te quiero opinar sobre las tangas. A ver, Jorge. Es un poquito, si trae una tanga y tiene buena nalga y se le sube un poquito, se le ve el cachete, es excitante porque ya se ve parte, ya nomás te imaginas lo demás, es bonito. ¡Oh! Pero también te quería decir una adivinanza rápido. A ver. Hablando de tangas. ¿De qué color le compra la tanga un sordomudo a la esposa? ¿De qué color le compra un sordomudo a la tanga la esposa de... ¿Blanca? No. ¿De qué? Transparente para leerle los labios. ¡Ay, Jorge! Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Feliz viernes. ¡Ay, qué chistecitos, muchachos! ¡Qué chistecitos! Bueno, vamos a los mensajes del WhatsApp. También hay mensajes de WhatsApp. Cuando nos llamen, háganlo en el 818-468-6607. Y dicen algo así. Buenas tardes. Yo quiero opinar, José Luzo, desde Dallas. Yo creo que eso va más allá de que si ella, los hombres sienten o piensan o les excitan. Mira a las mujeres que andan ahí, por aquí, por ejemplo, aquí en Dallas, en la Harry Hines. Andan así, enseñando todo. ¿Para qué? Pues para seducir al hombre. Esa es la razón. Entonces, todas las mujeres saben de qué manera seducir a un hombre o a una mujer también, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, eso no es nada nuevo, Marlene. Saludos desde Dallas. Saludos. Bueno, mene, depende la mujer qué calzoncito usa, puedes definir cómo es sexualmente. Órale, tenemos aquí, la línea del WhatsApp está abierta. Aquí nos hablaron de aquí, de la línea del WhatsApp. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Ya habla Gerardo, que vamos saliendo del trabajo aquí sobre el 101 con un tráfico inmenso. Ay, Dios mío, ya sé, pues ya sabes cómo lo son los viernes. Quería opinar sobre las tangas. A ver, adelante caminante, Gerardo. En Guatemala hay una edad aproximada entre los 15 a 19 años, donde suelen robar en todas las casas. Ajá. Y más cuando están en el tendedero, ¿eh? Cuando lavan a mano y ahora no imagínate cuándo se la ven puesta. Ay, Dios mío, no, 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 hombres son terribles, pero ¿sabes qué? También las mujeres, porque a mí me ha tocado ver muchas, por ejemplo, ahorita que se usan que los pantalones para hacer ejercicio de color carne, como que si no trae nada. Y luego se ponen ahí, se les ve los tambachotes y todo, digo, ay, no, o sea, ay. ¿Esa la devolveríamos a vos? Recordemos que los hombres somos débiles. Y imagínate ver eso en la calle. Ay, Dios me libre. Ay, Dios me libre. ¿Qué harías tú? Pues, cerrar los ojos y no ver, pero... Ah, yo la invitaría a comer. Es imposible. Ay, no. Invitémosla a comer. La última, la última antes de irme, tenía 17 años, una anécdota real con mi primo hermano, y llegábamos al extremo de que veíamos a mi prima hermana cuando se bañaba y salíamos corriendo a ver su tanga y a olerla recién bañada. Ay, no, 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 es que son tremendos los hombres. Sí. Y no hablo más porque mi primo hermano también los va escuchando. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Dios. Oigan, es que sí, la otra vez aquí alguien me está poniendo también, no, que también nos gusta, aunque esté lavada, es que les gusta olerla, aunque esté lavada, que porque el aroma está penetrante. Lo que pasa es que a la prima se le activa. Miren, yo de verdad digo, ¿cómo son los hombres de verdad? O sea, como, pero, o sea, como dijo la amiga de Dallas también, sí es cierto, yo he visto muchas chicas que en su ropa de, yo sé que nos gusta ponerles la ropa de ejercicio y es una especial porque te mueve, se tiene que, la resistencia y todo. Pero yo dije, cada vez son como más provocativos porque están muy, a veces como la, cuando se ponen como de color de la carne y vuelta se da encuerada, ¿no? Ahora, ahora la pregunta es, discúlpame, Marlene, las tangas, ¿en qué les ayudan a ustedes? O sea, por ejemplo, ¿les ayuda a que se sientan mejor o es nada más para presumir o en qué les ayudan las tangas a las damas? No, 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 es un calzón normal, por ejemplo, mira. ¿Cuál normal? No, es que, es que a lo mejor ustedes piensan que, por ejemplo, hay calzones que, hay pantalón que no se mira bien que enseñes el calzón. Ok. Por ejemplo, a mí me ha tocado, la otra vez miré a una morra que traía un pantalón donde la tela se marcaba todo, entonces traía un calzonzote. Yo dije, güey, ¿para qué traes ese calzonzote de abuelita? O sea, literalmente digo, ok, los gustos de cada quien, ¿verdad? Los gustos de cada quien. Pero de atrás la mirabas, una besota, o sea, un calzonzote, yo dije, mejor ponte una fajita si no quieres, si porque no te gusta andar que se te muevan las nachas, pues ponte una fajita para que no se vea, no se marque el calzonzote porque se me hace como muy grotesco. Ah, bueno. Entonces, cuando usamos tanga, por ejemplo, se te acomoda, a mí, en lo personal, no sé las chicas que nos estén escuchando, digan por qué usan tanga, pero yo siento que a mí, cuando yo traigo, yo siempre uso tanga, y a veces depende el tamaño, ¿verdad? A veces más chiquita o más grande, pero siento que se me acomoda mejor la carne. Las chicas que nos están escuchando nos pueden llamar al 818-563-1055 y en WhatsApp 818-468-6607 para explicarnos qué es lo que les hace sentir mejor usando tanga. Y en realidad no sientes porque la gente dice, ay, ¿cómo andan a gusto con eso en medio de las nachas? No lo sientes en verdad, no se siente porque es algo que es delgadito. Ahora, si traes un calzón, una tanga chiquita, sí sientes que te está violando. A veces dice uno, ay, no, este calzón siento que me va a partir en dos. Es tanto que yo una vez compré una y hasta la tiré, me metí aquí al baño, me la quité y la tiré. Dije, ay, a ver si no viene Bobby. Después dicen, ay, alguien tiró los calzones aquí. Sí, regresamos. Nos vamos. Escucha al Chile, ahora por las tardes de 3 a 7. Con Marlín Quinto. Hola, buenas tardes. ¿Bueno? Sí, bueno, amiga, ¿usted por qué usa tanga o no le gusta la tanga? Sí, sí uso, sí me gusta. La uso porque no se te ve cuando usas falda o vestido, no te marca la raya del calzón. Sí, totalmente de acuerdo porque, miren, se marcan cuando de atrás, digamos, de la parte de la pompis, se marcan las dos líneas de al lado de cada cachete y luego la línea del puente también se te marca. Y eso se ve mucho como grotesco en mi gusto. Sí, exacto, a mí también. Y yo de repente digo, ok, si no quiero, yo regularmente siempre traigo mi fajita, ya sea de la pantorrilla hasta la cintura, si no quiero traer un calzón que se me marque, pero quiero traer el control en las carnes, me pongo mi fajita y no se marca nada y se mira muy bien, pues. Sí, también con los jeans, los device, igual se marca el calzón y se ve feo. Sí, totalmente de acuerdo, comadrita. ¿Cómo se llama usted? Maite. Maite, ¿de dónde nos hablas? Estoy en la ciudad de Los Ángeles. Saludos para ti y toda tu familia. Feliz 5 de mayo. Gracias, igualmente. Dale, vale. Vamos a los mensajes de WhatsApp. Aquí tengo unos mensajes. A mí se me chita ver a una mujer con tangas. Si la ves con calzones de esos de abuelita, hasta las ganas se me van. Ay, híjole. Ay, Marlene, me hubieras regalado a mí esas tangas que tiraste para guardarlas como un recuerdo. ¿Cómo son manchados, muchachos? Al chile con Marlene Quinto. Suena en la camp buena. Estrella Media Podcast.